Espérenme, van a anunciar, van a anunciar Espérate, yo voy al rojo allá Espérate, oigan, oigan Escuchemos, escuchemos Oigan, oigan Espérate, lo va a anunciar Ahí enfrente, anunciar, ¿qué hay? Oigan, oigan Vamos a hacer un concurso Espérate, espérate, espérate Cuatro youtuberos Tenemos a regresar Miren Vamos, Juancito Este Juancito está chulo Vamos, Juancito Ey, eso no hay más, los granos de todos en clecha En clecha En clecha Que van a participar, el que haga más pechado Vamos, Juancito Se le gana, Juancito Todo, Juancito Vamos, Juancito Vamos, Juancito Empezando los que hagan Todos, Juancito Abajo, todos Uno primero para contar Dos 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 Cinco, cuatro Vamos Vamos, Juancito Vamos, Juancito Vamos, Juancito Vamos, Juancito Veinticuatro 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 Cuarenta y cuarenta y cuarenta y cinco. Bueno, pues aquí tenemos el ganador. El ganador es el canal de Gasparín Block. Aplausos, por favor, para Gasparín. Con diez dólares lo que se ha ganado él. Algunas palabras que tenga que decir. Ya pues que fue una bonita experiencia, ¿verdad? Bueno, recordando cuando estuvo en el cuartel. Me imagino porque aguantó mucho. Primero, gracias a Dios. A Katie, su suscriptora. Y nos está apoyando. Al que ha patrocinado. Porque fue el patrocinador. Bueno, gracias a la de Ventura. Permitimos diversión diferente, ¿verdad? Acciones diferentes. Y tengo que practicar más porque todo se olvida. Pero mañana venga por el cheque. Vamos, hay que todo. Hay que saluditos a todos. Vamos a tener. Oye que va a donar los diez dólares. ¿Cómo fue? Tenemos otro concurso, pero solo mujeres. ¡Exo, mujeres! ¡Exo, mujeres! ¡Exo, mujeres! ¿Cuánto es para las mujeres? Vayan a buscar los guinados ya. ¿Qué cuenta para darse duro con otras mujeres? ¡A cuento! ¡Exo! Vamos, para la segunda parte de este concurso. Segundo concurso. Bueno, pues ya vimos al ganador. Y aquí tenemos a Juancito. Juancito, ¿cómo te sentís de estar haciendo esas pechadas? Bueno, divertido estuvo este concurso, ¿verdad? Ya con 40, con 50, ya no se puede ya. Es lo más que puede hacer uno. Yo ya te veía calambrado. Sí, hay que haya trabado uno ahí con su concurso. Pero lo importante es que el participante casi ganaba. Sí, ahí, como le digo, lo bueno es jugar a divertirse. Aquí en el Parque Libertad, ya que no hay combos. Hay que buscar una manera de ser creativos para divertirse. Eso, eso, bravo. Estamos entre amigos, así que... Un saludo especial, Juancito. Saludos a todos los del canal de Blanquita La Coco. Hola, mi amigo. Eso. Hola, mi amigo. Suscríbanse. Denle like, estoy cansado, pero... Gracias, gracias. Hasta la próxima. Bye.